Un gusto saludarles amigas y amigos productores de Hidalgo y también de aquí de la Ciudad de México. Agradecerle a más de los 75 productores que se encuentran aquí en la Esplanada, que vienen por la política que tiene el gobernador Julio Menchaca, el que hubiera espacios donde pudieran vender de manera directa su producción. Por eso el gobernador Julio Menchaca nos dio la indicación de estar cercano a ellos, de tener un trato directo y de buscar estos espacios. Y por eso valoramos mucho que el alcalde Chiquil nos haya abierto las puertas por segunda ocasión, porque es una oportunidad que tienen de vender de manera directa, sin intermediarismo con las y los productores del campo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!